¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul que así nos sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. ¡Gracias! 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 Arrancó el encuentro Boca Juniors frente a Tigre Abre el juego y lateraliza el ataque Fernández Fernández busca atacar por el lateral Brillante resolución, magnífico ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Decide abrirla por la derecha Centro al área Llega justo para rechazar La saca fuerte hacia arriba Se la saca de encima No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Pelotazo largo y al hueco Qué lindo ese pase Zabra Izquierdos Boca Juniors Supera al rival en posesión Pero no en el marcador Sosa Sosa La saca fuerte hacia arriba Definitivamente no es el partido que habíamos imaginado Los dos arqueros son espectadores de lujo Advíncula Traba Traba lucha y gana el balón Sosa Castro Castro Fabra Recupera la pelota Villa Ahí va Abre el juego hacia la derecha Villa Villa Fernández Quiso irse solo pero lo cortaron bien Fue un buen intento Prediger Mira el reloj y marca Casi media hora de juego Entra muy mal Es infracción Amarilla dice el juez Sin protestar Prediger Abre el juego Y lateraliza el ataque Esta puede ser Dentro del arco Gol 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 De Tigre ¿Qué se puede decir, no? Impresionante No Eso es Veo Lo Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1 a 0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Fernández. Es un pase que rompe la defensa. Brediger. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Castro corre a toda velocidad por la derecha. No puede hacer pie. Tiro libre, dice el árbitro. Rojo recibe otra advertencia del juez. ¿Cuándo lo van a molestar? Tranquilo que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia. Pero no creo que le deje pasar otra. Brediger. Brediger. Viene bien el cuerpo. Limpio sin falta. Y se lleva la pelota. Solo. Benedetto recibe con peligro. Está habilitado. Allí le está marcando la infracción. Venga para acá, le dice el Pinto. Esto es para usted. Amarilla. Brediger. Castro. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Gran pasa a través de la defensa. Decide abrirla por la derecha. Recibe en zona peligrosa. Ven, palo, reventó el arco. Qué susto, se pegó el arquero, pero se ha salvado. Cuando el árbitro decide finalizar la primera parte. Señoras, señores, amigos del fútbol, nos vamos, nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está uno a cero y con un final abierto, amigos del fútbol. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto, pero no tienen por qué alarmarse. Tienen tiempo suficiente para reaccionar. Van los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Boca todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos. Se la pasa el arquero. El arquero la manda lejos. Tiro cruzado de Sosa. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar con el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. Intenta un pase al vacío. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Salvio estaba caminando por la cuerda floja. El técnico decidió cambiarlo antes de que lo echen. No se cansan de tirar centro al área, me pregunto, muchachos. Vamos. Está bien un poquito, ¿no? Pero vamos. Mientras el centro se tire con justeza, buscando al delantero y no simplemente sacarse la pelota de encima es un camino que puede dar resultados. Aunque, claro, no es demasiado elegante que digamos. Prediger. Se la saca de encima. La falta de posesión hace que el partido se le ponga cuesta arriba. No es el mejor camino para llegar al empate. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pasó muy bien. Cuidado que puede terminar en gol. Está buscando meter el balón. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Está solo. Tiene que ser gol. Haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Así es, Rodo. Enorme pelota. A los largos por arriba. Rompe la defensa con ese pase. A los largos por arriba. A los largos por arriba. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Buena presión! Habían perdido la pelota. Y enseguida la recuperan. Abre muy bien la defensa. ¡Impresionante disparo! Lo que se perdieron. ¡Increíble! Esta fue la mejor oportunidad que tuvieron. Con el correo de los minutos veremos si no termina costándole el partido. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. Supongo que va a jugar bien arriba para ejercer de pivoto. Tratando de bajar los pelotazos largos. Y aprovechar su altura para ver si de cabeza pueden achicar la diferencia. Fabra vuelve a ganarla. Trabal lucha y gana el balón. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Fabra busca a los delanteros con un pelotazo. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Lo toca así. Es falta. Amarilla dice el árbitro. Y no hay nada que protestar. ¡Vamos! ¿La aguantará? Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Está habilitado. Es falta, amigos. Tiro libre. ¡Epa! Vamos, tranquilidad. Vamos, chicos, vamos. Es el árbitro el que tiene que poner un poco de orden y calmarlos a todos. Este es el tipo de decisiones que te pueden hacer perder un partido. Es el momento de pensar, no de repartir patadas. Miro, reloj y marca. Aguanten, corazones, aguanten. Porque esta puede ser la última oportunidad del partido. Le pegó directo. La agarró genial. Aquí está. ¡Golazo, brazo, 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 brazo! ¡Gol! ¡Golazo! En arma de finición. ¡Viva el fútbol! ¡Qué manera de lograr el empate ahora sobre el final del partido en el momento justo! ¡Golazo! ¡Golazo! Ya estaba, ya estaba encima. ¡Golazo! 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 Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos. Ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? Atención, linda pelota. Ahí va. ¡Pegó en el palo! Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Se ha terminado el partido. Aguanten, corazones, aguanten. Final dramático. Esto se define por penales. Partido equilibrado, parejo, por momentos trabado. Faltó alguien que marcara la diferencia. Alguien con chispa para romper la monotonía. El partido terminó empatado en el tiempo reglamentario. Así que nos metemos directamente en el show de los penales. ¡Suscríbete al canal! Rojo se prepara para ejecutar el primer penal. Rojo se prepara para ejecutar el primer penal. Allí va, se adelanta, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Primer disparo adentro. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Viene el disparo. ¡Gol! ¡Qué bien aguantó la presión! Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Qué cerca estuvo el arquero! ¡Se lamenta! Pero hay gol. ¡Tiró! ¡El arquero! ¡Pelota del arquero! La pelota es del arquero que defiende magnífico los tres palos. Si convierte van a ser dos los goles de ventaja. Y una situación... ¡Allí va el penal! ¡Gol! ¡El arquero estuvo cerca! Pero la pelota adentro. Tiene que marcar sí o sí. Si no, se les viene la noche. ¡Tiró al arco! ¡All! ¡Excelente! Definición excelsa. Exquisita. Definición del ejecutante. Allí va, se adelanta por el penal. ¡Gol! ¡Magnífico remate! El arquero fue para el otro lado. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Allí va! ¡Gol! Todavía hay vida. Todavía hay ilusión. Todavía hay esperanza. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la etapa de todos los diarios. ¡Y ganar! El partido es el gol que le da la victoria. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria en los penales. Fue un encuentro duro, trabado, demasiado parejo. Al final estuvieron más precisos que el rival desde los 12 pasos. Y se terminan llevando el triunfo. Hemos vivido, sentido, disfrutado, este encuentro junto a mi compañero Diego La Torre. A ustedes muchas gracias y muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.